Ya estamos en vivo, ahí está, ahí está. Buenas noches, señoras y señores, ¿Cómo están? Hoy iniciamos más temprano, iniciamos más temprano, dos minutitos más temprano, nueve de la noche con cincuenta y ocho minutos, nueve de la noche con cincuenta y ocho minutos, ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos, gusto saludarlos, ahí estamos, perfecto, estamos en vivo, estamos en vivo, estoy verificando, estoy verificando que estemos en vivo, estoy verificando, a ver si la gente nos puede ayudar, buena noche, mi querido retro Adrián, ¿Cómo estás, mi querido retro Adrián? Buena noche para ti, buena noche para todos los que ya están llegando, perfecto, ahí comienzo a ver gente, bienvenidos a esta la hora de la polémica, como todos los días, de lunes a viernes, de diez de la noche a once de la noche, Prieto, atención, Monterrey, como yo, como yo, atención Monterrey, me han estado pidiendo playeras de atención Monterrey, hace rato me pidieron, la verdad es que hace mucho tiempo que no, eso de las playeras mías no es lo mío, no es lo mío, este, pero voy a ver si si mandamos sacar algún diseñito de atención Monterrey, justamente a ver, antes de iniciar la transmisión, tema del día, Rey Wagner, se lo dije hace tiempo, Rey Wagner regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre, se los dije hace tiempo, no, ¿qué te pasa? Y justo llegó la época COVID, que fue cerca de marzo, Gareth Espejel, atención Monterrey, madre mía, y la gente decía, uy, apareció en Lucha Fighter, apareció en Lucha Fighter, eso quiere decir que te equivocaste, tranquilos, tranquilos, estamos en época COVID, no había fechas en la arena México, no había fechas en el Consejo Mundial, ¿cómo querían que Wagner regresara? Si no había ni luchas, no había ni luchas, y el día de ayer, esta sí es noticia, la promotora Legend, que hace eventos en la arena López Mateos, la arena López Mateos, anunció algo que antes era imposible, antes no iba a suceder, el primer paso para el regreso de Ray Wagner al Consejo Mundial de Lucha Libre, el primer paso, Ray Wagner contra el luchador de otro nivel, último guerrero, último guerrero contra Ray Wagner, madre mía, no, 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 esta sí es noticia, papá, Ray Wagner contra último guerrero, justamente ayer hablaba con Conan, y me decía, no veo algo atractivo en las funciones a puerta cerrada, pareciera que todos están haciendo lo mismo, como obviamente no hay público, los patrocinadores han reducido sus inversiones, o simplemente se han retirado de los eventos de promotores, no de empresas grandes, pues es complicado poder cubrir el gasto de un evento de lucha libre, y pareciera que meten a los amigos, y meten al conocido, y meten al vecino, y meten a este, y meten al otro, y casi no hay, no hay cosas tan atractivas, tan diferentes, en los eventos a puerta cerrada, dice, pero evidentemente este regreso, Wagner contra, contra, contra Guerrero, es un buen regreso, para hacer un evento, con un 30%, que es lo que está permitido, es buenísimo, ayer leía también una entrevista por parte de la gente de la de la nena López Mateos, y decía, oye, es que es muy buena, dice Oscar Figueroa García, entonces Joe Lider también podría ir al Consejo Mundial, ojo, Joe Lider tiene tiempo de no estar de exclusivo con lucha libre triple A, tiene tiempo que no está de exclusivo, pues no acaba de ir triple A Wagner, es que cuando fue eso, fue, fue hace, el inicio de lucha fighter, fue hace como cuatro, cinco meses, me decía, tú dijiste que Wagner regresaba, cierto, yo dije, yo dije que regresa al Consejo Mundial, pero yo no dije cuándo, el dos mil veinte todavía le cuelga, no había luchas, todavía puede ser dos mil veintiuno, todavía le cuelga, todavía le cuelga, el Consejo va a permitir que Guerrero luche contra Wagner, es que va por eso, la gente se reía y se burlaba de que tú dijiste, tú dijiste que cómo Wagner regresa al Consejo, aparte, no solamente yo lo dije, yo lo platiqué con él, yo platiqué con gente interna de la Arena México, que estaban ya en negociaciones para que Wagner regresara al Consejo Mundial de Lucha Libre, nos la aventamos adelantadas y trae la noticia, suéltala, 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 a eso nos dedicamos, un guerrero de la comunicación, y ahora es el primer paso, se comienza a preparar el camino, el camino, entre estos dos laguneros, Wagner contra último guerrero, aniversario del Consejo Mundial, ¿crees que Wagner esté en el aniversario? De hecho, yo sabía desde el inicio que Wagner era una de las sorpresas de este aniversario antes del COVID, antes del COVID, ahora con este aniversario que tiene el Consejo Mundial, no creo que Wagner vaya a regresar, no lo creo, no creo que Wagner vaya a regresar, yo creo que Wagner regresaría cerca del 2021 al Consejo Mundial de Lucha Libre, o ya cuando haya más posibilidades de público, yo creo que el regreso de Wagner a la Arena México sería con público, retumbaría y anunciar el regreso de Wagner, etcétera. También iría el hijo de Wagner, a mí me encantaría ver al hijo de Dr. Wagner Jr., me encantaría ver al Galeno del Mal en la Arena México, me encantaría, me encantaría. José Vera, ¿cuál COVID? Ah, no me vayas a decir que tú no crees en el COVID, por ahí tenía una playera, este, que dice a, 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 si lees esto de cerca, es que, ¿cómo dice? Si estás leyendo esto es porque estás muy, muy cerca, toma tu distancia, este, dice, ¿en Monterrey harían la lucha de máscaras octagón contra Fuerza Guerrera? Sí, definitivamente, estadio de béisbol, estadio de béisbol, es el escenario perfecto para hacer una máscara contra máscara octagón contra Fuerza Guerrera, definitivamente. Señores, ¿qué les parece? La pregunta sobre la mesa, el teléfono está disponible, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. ¿Sería bueno el regreso de doctor Wagner al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Se les hace atractiva la lucha de Wagner contra Último Guerrero? Yo les voy a decir que se vería increíble que Wagner regresara al Consejo Mundial y creo que Wagner debería de retirarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Debería de retirarse luchando contra Místico, debería de retirarse con Carístico, debería de retirarse luchando contra el último Guerrero, debería de retirarse dándole la vuelta otra vez a todos los luchadores que están en el Consejo Mundial. Toparse con Blue Panther, toparse con Atlantis. No, bueno, imagínate el hecho de escuchar Bad Medicine en la Arena México retumbando y la gente con tambores, oe, 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 Wagner. Sería una locura, sería una locura en la Arena México, en la Arena México. ¿Por qué no hablo del tema Wagner triple A? Porque pues obviamente lo acabamos de ver desde el dos mil nueve hasta el dos mil veinte, casi once años con lucha libre triple A, con lucha libre triple A. Dice Robert, se puede que una empresa le ponga precio al boleto para un evento de máscaras y si se ponen una meta, no alcancé a leer todo, se hubiera retirado con su máscara. José, es que regresamos a lo mismo, José, hace unos días lo platicábamos. Te retiras con tu máscara. Va, 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 va. Te retiras con tu máscara. Entonces, ¿de qué sirve tantos años de rivalidad? ¿De qué sirve? Los luchadores que se retiran con su máscara le hacen daño a la lucha libre. Rivalidad y rivalidad y rivalidad y rivalidad y nunca acaba, nunca acaba. La gente se aburre, la gente deja de ir a la lucha, deja de creer en la lucha. Ya hablamos hace un par de días de todas las rivalidades que llevan años y años y no se ha dado y no se van a dar y se van a ir a la tumba con con su máscara. Y todavía dicen, yo no digo esto, lo dicen los luchadores en las entrevistas. Es que no hay un promotor que me llegue al precio. Pues entonces hazle como los grupos de música. Sé tú el empresario. Tan seguro estás de que llenas, tan seguro estás de las ganancias. Hazlo tú el evento. Tú ponte máscara contra máscara. Sé tú el promotor. Eso hacen los grupos de música. Eso hace gente como intocable. Eso hace gente como pesado. Eso hace gente como Julián Álvarez. Julián Álvarez es su mismo empresario, su mismo promotor. Él hace sus propios eventos. ¿Por qué? Porque dice, pues, ¿pa' qué le doy dinero a alguien más? Mejor me lo quedo yo todo. Eso es lo que deberían de entender también los luchadores, que pueden ser su propia empresa. Porque ellos son su propia marca, pues ahora sé tu propia empresa. Y eso sería muy bueno. Y el día que alguien se le prende el foco, boom, hacen cosas grandísimas. Emiliano Contreras, voy a responder esta pregunta porque desde ayer me la ha hecho como seis, siete veces. ¿Cómo ves al muchachemita el que hace las entrevistas con DTU? Hermano, no he visto ninguna entrevista de él. Sé quién es, lo ubico, no he visto ninguna entrevista de él. No porque no quiera, sino porque acabo de saber de su, de que existe en el, en el medio. Lo acabo de conocer, me han dicho cosas buenas, me han dado muy buenas referencias, pero no he visto ninguna transmisión de él. Sí, sí sé quién es, pero no lo he visto al día de hoy, aunque sé que está haciendo muy buen trabajo porque hay muy buenas referencias de él. ¿Qué opinas y cuándo estarás con Fuerza Guerrera en entrevista? Yo hice una entrevista con Fuerza Guerrera, creo que el año pasado, o a inicios de este año, está en el canal de YouTube de la esquina Network, ahí está, hicimos una entrevista como de quince minutos, el día que anunció su retiro, semanas después platiqué con él. Julito César ingobernable, yo estaba en contra de que perdiera Wagner su máscara, pero si Wagner papá fue leyenda con o sin máscara, creo que también lo va a ser Wagner Junior. Yo creo que actualmente, actualmente es una leyenda y son los que mejor ha manejado esto. Retro Adrián, ¿por qué Time prescindió de tus servicios? No, no prescindió de mis servicios, simplemente hay un tema, ellos tienen un proyecto con TV Azteca y yo no puedo trabajar con TV Azteca cuando mi casa es multimedia, así de fácil. Este, yo deje de creer en las luchas de apuestas, ya sabes quién gana, quién pierde, Wagner, Saico, etcétera, etcétera. Mándame un saludo, Roberto, saludos para ti, Julito, ingobernable. Raza, los invito a compartir la transmisión. Yo creo que Wagner debe de regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre y sería una de las mejores decisiones. De las mejores decisiones y uno de los cambios más satisfactorios para la lucha libre mexicana. De los mejores para la lucha libre mexicana. Ver a Wagner en la Arena México hasta me emociona. De por sí Wagner es mi personaje favorito. Llámese Wagner, Wagner papá, hijo de Wagner. Wagner, su máscara, su indumentaria, todo. El personaje de doctor Wagner es mi personaje favorito. Se antoja Wagner contra Nueva Generación Dinamita. Estoy de acuerdo. El hijo de Wagner contra Nueva Generación Dinamita. Ver al hijo de Wagner contra Bárbaro Cabernario. Ver al hijo de Wagner contra Diamante Azul, que una vez ya lo vimos aquí en Caos Lucha Libre. Ver a Galeno del Mal contra el Diamante Azul. Ver a Galeno del Mal contra otros de esa generación. Ver Negro Casas contra Ray Wagner. Felino contra Ray Wagner. Ahí es donde las leyendas cien, las leyendas y consagrados, si entran al quite por las buenas combinaciones. Saludándote de nuevo desde Tampico. Opino lo mismo. Wagner en la Arena México. Gracias, Jerry, Jerry Ratón Santiago. Te tienen prohibido trabajar con TV Azteca, pero sí trabajaste con imagen televisión. Es correcto, Oscar, te platico. El proyecto que tiene Lucha Time es con TV Azteca Noreste. TV Azteca Noreste. Prácticamente Azteca Noreste es directo competencia con Televisa Monterrey, con Multimedios. Cuando trabajo para imagen televisión, en su momento que trabajaba para el UFC, para otro tipo de cosas, es un tema nacional. No compite directo en la misma ciudad. Ese es el detalle. Es momento de que Wagner recupere el prestigio que perdió en triple A. Yo no creo que haya perdido prestigio. ¿Cuál prestigio perdió? Wagner sigue siendo un estelar, literalmente. Wagner sigue cargando en los hombros de Lucha Libre Mexicana desde hace muchos años. Cuando el Ciber estaba lastimado, cuando Mesías estaba lastimado, la Parca estaba lastimado, todos esos estrellas estaban lastimados. El único hombre que estaba dando la cara era Rey Wagner. Rey Wagner es el hombre que hizo con el Triple Manía 25 contra Psycho que la Lucha Libre Mexicana regresara a televisión abierta después de tantos años. Rey Wagner es uno, dice, sí, la verdad, el peor error de Wagner. ¿Cuál error? A ver, primero se quejan, primero se quejan, me quejo, de que las leyendas no pierden su máscara y que se van a la tumba con ellas. Y ahora decimos que es un error que un luchador así haya perdido la máscara, al contrario, los otros luchadores deberían de seguir su ejemplo, porque tampoco fue un error. Hay que entender que la industria evoluciona, no solamente la industria deportiva, sino la de espectáculos, toda la industria en general. Y siguen los jóvenes, siguen los jóvenes. Wagner perdió su máscara en un momento top, en un momento cumbre, en un momento clímax. Y le cedió la batuta a alguien que venía empujando. Es el siguiente. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Perdió Ric Flair. Perdió Hulk Hogan y le termina dando la batuta a la roca y luego la roca, antes de retirarse por completo, le da la batuta a John Cena. Se entregan la batuta. ¿Qué pasó? Algo no tal cual, no es exactamente el mismo ejemplo, pero espero que entiendan esta analogía. Fallece Eddie Herrero, la batuta se la dan a Rey Misterio, Rey Misterio le entrega la batuta al patrón y después del patrón no ha seguido a alguien tomando la batuta como latino único. Hay un grupo de latinos rompiéndola durísima, empezando con Angel Garza, Andrade, el fantasma Escobar, este y luego ahorita volvieron a darle un push increíble a Metallica, a Calisto, este le están dando duro a Ronnie Mendoza, Humberto Carrillo, pero no hay alguien que haya tomado la batuta tal cual como Eddie, Rey, el patrón. Se entregan la batuta, lo mejor que pudo hacer Wagner para la lucha libre mexicana es perder la máscara. No solamente para él como credibilidad o algo, lo mejor que le pudo pasar a la lucha libre mexicana es perder la máscara a Wagner. ¿Por qué? Porque le regresas credibilidad, porque tienes la esperanza de que las leyendas algún día van a tener el atrevimiento de jugarse la máscara. Yo les pregunto a ustedes, vamos a la lista de top ten de luchadores mexicanos, al nivel Wagner, edad Wagner, que Wagner eran de los cincuenta y tres, cincuenta y cinco años. ¿Quién estaría dispuesto a jugarse la máscara ahorita? Ni uno, ni uno, los jóvenes están muy jóvenes obviamente para perder la máscara. Nadie está dispuesto, el único que tuvo el valor de hacer esto fue él. Y luego dicen, Wagner vendió su máscara. Quieren que les ponga todas las entrevistas de todos los luchadores que agarran el micrófono y dicen, el día que el promotor me llegue el precio, yo me aviento la máscara. El día que un promotor llegue y me llega el precio, yo pongo mi máscara. Es así, es así. Guía para ver la hora de la polémica. Todos andan de divas, es correcto, mi querido Raúl, todos andan de divas. Tienes razón. Me encanta la lucha de Wagner contra Último Guerrero. Me encanta la lucha. Tiene tiempo que Wagner se ha hecho de un estilo comercial. Eso es real. Wagner domina también al público que con el simplemente el hecho de salir y de presentarse. Dice Miguel Hernández, el error fue perder a contra Psycho. ¿Por qué? ¿Querías que la perdiera contra otra leyenda que ya también se va de 50 años? ¿Querías que la perdiera contra alguien de 60 que ya se va? ¿Que la perdiera contra mil máscaras que ya ni lucha? ¿Que la perdiera contra Canek que ya también anda tratando de retirarse? ¿Que la perdiera con un supermuñeco que ya no está tan activo? Eso es lo que quería ver la gente. Contra el rayo de Jalisco, contra alguien así, ¿querían que la perdiera? ¿De qué iba a servir que la perdiera contra alguien así? De nada. Es mejor perderla contra el que sigue por muchos años. Darle la batuta al que sigue por muchos años. Aún así Wagner debió perderla con Tapia. No es cierto, no debió perderla con él, debió perderla con un joven. Lo platicábamos de Atlantis. Atlantis no puede perderla con una leyenda, ni con octagón, ni con el santo, ni con fuerza guerrera. Debe de perderla con Carístico, debe de perderla con Místico, debe de perderla con el volador, con Bárbaro Cabernario, con alguno de la nueva generación dinamita, debe de perderla con algún joven para que siga creciendo los personajes, para que sigamos teniendo nuevas imágenes, nuevos taquilleros. Esta es la industria. ¿Y qué ganó perdiéndola con Psycho? Nada más credibilidad. ¿Y qué ganó? ¿Y qué ganó perdiéndola con Psycho? Nada más credibilidad. A mí le regresó mucha credibilidad a la lucha libre. Mucha gente me decía, por más que les expliques, no entenderán. Es correcto, Raúl. Estamos cegados por una venda de romanticismo. Romanticismo. Nos encanta. La lucha libre es el deporte más romántico. No es como el fútbol, en el fútbol. Si la afición de lucha libre estuviera en el fútbol, seguiríamos diciendo, uy, es que por qué, no sé, Maradona no hace algo del retiro y no juega su cabellera o su balón de oro contra alguien. Y no, es que, este, por qué mejor Pelé no viene y le demuestra a Ronaldinho y a Ronaldo y a Neymar que es mejor que todos ellos porque Pelé fue el número uno. Así estaríamos si fuéramos aficionados al fútbol, pero evolucionaron. Entendieron que llegó Ronaldinho, que llegó Ronaldo, que llegó Hulk, que llegaron todos ellos. Y el deporte cambió y creció. Creció. Eso es lo que la lucha libre no ha hecho. Si nos quedamos con, si nos quedamos con las ganas del duelo Wagner contra Eliapark. El problema es que vivimos de la nostalgia. Por eso las leyendas que casi no pueden ni moverse siguen llenando arenas. Es correcto, te lo repito. La lucha libre es el deporte más romántico. Es el deporte más romántico. Es el deporte más romántico. Saludos desde Saltillo. Habrá una lucha. Yo pienso que Wagner fue arriba de los ingobernables desde Santa Catarina. Saludos. Entonces las máscaras caídas del villano tercero Blue Panther fue mala idea perderlas contra esos rivales que les tocó. Es que checa la edad de la que lo perdieron. Checa la edad de la que lo perdieron. Lo perdieron como a los cuarenta. Todavía les quedaban mínimo diez años de actividad. Contra quién la pierdes ahorita que le queden mínimo diez años de actividad. Mira, muy fácil. No recuerdo en qué año fue la del villano tercero. No recuerdo en qué año. Déjame, déjame checo exactamente el año. Con la Park fue una rivalidad de diez años. Hace veinte años. La lucha fue en el dos mil. En el dos mil. Hace veinte años que fue la de Atlantis contra villano. Veinte años. Mínimo siguieron luchando diez años a ese nivel. La puedes perder contra alguien diez años. O sea, ¿a quién le iba a soltar la máscara a Wagner que le quedaran diez años a este nivel activo? ¿Negro Casas? ¿Atlantis? ¿A quién? ¿A Felino? ¿Heavy Metal? ¿A quién? Se la das a Psycho, que la lógica dice que le quedan más de diez años. Dice, como lo mencionas de entregarle esta feta, ¿crees que la máscara de año dos mil junior hubiera tenido ese boom cuando la apostó contra Wagner junior? No sé a qué te refieras que se hubiera tenido ese boom. Ejemplo de Aníbal, perdió su máscara en manos de aquel joven máscara año dos mil hasta su ocaso del noventa y cuatro. Dice, yo tenía trece años y la vi. O sea, la leyenda del solitario, el santo y muchos más es una gran medida porque fallecieron sin perder su máscara. Es correcto. El problema es que hoy hay luchadores como el villano tercero que pierden la máscara contra un luchador como Atlantis. Dice, ya hay mucha diferencia más que la vieja escuela. Tenemos la llamada. Buenas noches. ¿Quién habla? Como lo menciona. Buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Aquí hablando para saludar. Estamos escuchando la transmisión y eso. Gracias, Oscar. Sí, nada más como comentario, pues el indicado hubiese sido el aparte para la aportar a su máscara, pero pues todos sabemos lo que pasó. Sí. Yo creo que si me hubieras dicho L.A. Park contra Wagner en el estamos en el dos mil veinte. Si me hubieras dicho en el dos mil diez, dos mil doce, Wagner contra L.A. Park hubiera estado encantado, hubiera pagado lo que sea para estar ahí. Pero para cuando Wagner pierde la 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 máscara con Psycho, ya también estaba la rivalidad más atractiva de Rush contra contra L.A. Park. Ya hubo el momento de Wagner contra L.A. Park se había quedado ahí. No se dio, no se iba a dar. Para qué? Era una rivalidad que no se iba a dar. Otra vez, mi trabajo es ver la lucha libre de forma fría. Sí. Y esa es la realidad. Triste realidad. A mí me gusta más Park contra Rush y me gusta más Wagner contra Psycho. Sí, pero. Pues sí, estuvieron con todo y por respecto a, estaba escuchando, bueno, leyendo los comentarios de los que están mandando mensajes también. Unos dicen que están hablando de Atlantis, que por qué no aportó con Atlantis y cosas así, ¿verdad? Correcto. Y estaban diciendo, por qué no, como estás comentando, que regresa el consejo, como dices tú, perdió credibilidad él solo. ¿Quién Wagner perdió credibilidad? A ver, déjame te hago esta pregunta, déjame te hago esta pregunta. Perdió credibilidad y sigue llenando arenas, eso es perder credibilidad. Y la gente le sigue pidiendo fotos y siguen comprando sus souvenirs e incluso cobra más que antes. Eso es perder credibilidad. Pues luchísticamente se puede decir que sí, porque comercialmente sigue acumulando cantidades de dinero. A ver, ¿a qué te refieres? Si fuera luchísticamente... Yo cuando veo que hay presentación de él, sigue vendiendo, vendiendo el señor, ya no lucha. Es que eso no, entonces, eso no tiene nada que ver. Para cuando luchó contra Psycho, realmente Wagner ya tenía un estilo bastante comercial. Cuando luchó contra Psycho ya estaba un estilo comercial. Entonces no perdió credibilidad por el resultado. Por el resultado no fue. Ajá. Y por ejemplo, cuando apuestó la cabellera que se puso extensiones, ¿cómo se le puede llamar eso? ¿No? ¿Se rapó? ¿Se rapó? No, no, no. Mira, tenía el pelo corto, tenía el pelo corto y se pone extensiones al estilo Amanda Miguel, yo qué sé. ¿Dónde está lo malo? Entonces, él se rapó, ¿no? ¿No? Cumplió, se rapó. Bueno, ya, ya lo vieron pelón, ya lo raparon, se puso extensiones, punto. Yo no le veo nada de malo. Los luchadores pierden la máscara, se pintan después. Ya, ya, se quitó la máscara, ya perdió, ya, ¿ahora qué? Ya perdió la máscara, punto. Sale pintado, perdió la cabellera, pues salió con una gorra. ¿Y luego qué? Pues cumplió, él cumplió, él se rapó. Yo no le veo nada de malo, al contrario, innovó, hizo algo diferente. Generalmente los luchadores pierden la máscara, se terminan pintando, ahora alguien perdió la cabellera y se puso extensiones, hizo algo diferente. Para mí Wagner es una de las personas que se ha reinventado, incluso sin máscara, porque ahora salió con sus poses de mi rey, ya está forma de vestir, le ganaron patrocinadores hasta de ropa, trae una vida de mi rey, o sea, se reinventó en su personaje y se convirtió en rey Wagner, dejando, eh, eh, dejando la otra parte de doctor solamente para su hijo. Innovación, renovación, exacto. Bueno, pues sí, tienes razón. Sí, pues sí, tengo razón. Perfecto. Órale, perfecto, mi amigo. Estamos en contacto, gracias a todos los que están en el chat. Órale, abrazo, señor. Gracias. Igualmente, que esté bien. 81-25-740076, 81-25-740076. Wagner se puso extensiones, dice Milo García, este, quiero llamar yo, pasa el teléfono, 81, no es mi número, es un servicio que nos prestan, todos los días me prestan el servicio, me activan el servicio de 9.30 de la noche a 11.30 de la noche para que funcione. Realmente es un servicio que contratamos, 81-25-740076. Gracias a las personas que mandan estrellitas, porque gracias a ellos seguimos creciendo en producción, seguimos creciendo en producción, ya tenemos la lucecita, ya tenemos otra computadora, ya tenemos el teléfono para que la gente se comunique, 81-25-740076. Enséñame tu micrófono. Aquí está. El micrófono. A ver, ¿quién está por ahí? Buenas noches. ¿Qué onda mi Julio? Ingobernable. Porque ser ingobernable es lo de hoy. Así es. ¿Cómo estás Julio? Gracias, si tú sepas. También aquí, echando polémica como nos gusta. Así es de mi llamada. Todos estamos tristes por lo que pasó con Wagner, ¿no? Correcto. Pero ¿no crees que hubiera quedado como un grande si se hubiera retirado en ese momento, como lo hizo el detalle tapado en su momento contra Fuerza Guerrera? ¿Era maestro contra uno? Eh, no. Yo creo que reinventarse sin la máscara fue una muy buena decisión y es una demostración a la lucha libre de que cuando pierdes la máscara, no forzosamente te tienes que ir en declive como a muchos luchadores le ha pasado. Que tienes que reinventarte, tienes que reinventarte y sí se puede conseguir. Y creo que Wagner lo hizo y se reinventó. Y te voy a decir algo, por las cifras económicas que Wagner tuvo con estos resultados, tiene la carrera como mexicano en el territorio mexicano, no incluyo ni al patrón, ni a Sincara, ni a Rey Misterio. Es la carrera más exitosa, ¿eh? Es la carrera más exitosa. Wagner tiene la carrera más exitosa. Sí. Bueno, sí, por eso la décima razón. Pero, bueno, hubiera hecho una carrera para retirarse, ¿no? Algunas luchas para retirarse también. Digo, yo soy una de las personas que me gusta ir, este, muy seguido, no cada ocho días, pero sí muy seguido a los aniversarios, a, este, de homenajador leyenda. Eh, me gusta mucho el cárter que que sacaba, el consejo. Sí. Pero hoy en día no hay figuras. Y qué bueno que llegó este Wagner, por una parte. ¿Cómo esto? No, ah, ¿usted cree que en el consejo no hay figuras? ¿Así de su talla de Wagner? No. De la talla de Wagner estoy de acuerdo, no lo hay, no. Creo, ok, yo, yo mido la lucha libre latina o mexicana de esta forma. Eh, para mí es Rey Misterio y Alberto el Patrón. Y luego es Hijo del Santo y Blue Demon, o llámese el personaje, como lo quieran ver, Santo Demon, todo lo que incluye cualquiera de las dos. Y luego es Elea Park y Wagner. Después, en este momento, yo me atrevo a meter a Carístico y Psycho Clown. Abajo de ellos, en su orden, por así decirlo, ya metería Penta, Rush, etcétera, 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 que ahorita traen mucho calor, pero en el extranjero ya han hecho ruido a través de las redes sociales. Pero como un Wagner, yo creo que los últimos han sido Carístico y Psycho. Bueno, estamos hablando de empresas en general, pero si lo pones, este, por empresa, el consejo, el último boom que tuvo, fueron los ingobernables. De ahí en fuera, ¿se apagó? Sí, sí. Se apagó, bajó mucho su rendimiento de, este, de estrellas. Y eso que los ingobernables no eran un boom como místico ni como los perros. Ya no, eh. Y el boom de los ingobernables no era ni místico ni los perros del mal, eh, ni los guapos. No. Sí fue un boom, pero no a ese nivel. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Tienen muchísimo cambio del consejo. Eso es lo principal. Porque sí, había funciones que, pues ya no había mucha gente como antes. Correcto. No, y tienen muchísimo talento y muchísimos luchadores, pero la forma de manejarse el consejo es bastante extraña. Exacto. Porque tienen a Titán, tenían a Tritón, este, tienen a, a, ustedes tenían a Rush, a Dragon Lee, a Místico, este, tenían a, eh, a quién más tienen, no, bueno, siguen teniendo a, a Cabernario, este, siguen teniendo a, al, al Soberano, están teniendo ahorita al Atlantis Junior, me gusta mucho su trabajo, este, al Audaz, tienen al Valiente, tienen al Terrible, al Hechicero, no, no, tienen bastantes luchadores buenísimos. Yo no, en una ocasión, bueno, yo para terminar por ti, ha de quedar a hablar más limpio, este, yo en una ocasión, cuando, cuando llegó L.A. Park, que estaba Rush en el consejo, me hicieron una, una entrevista, lo único que les dije es de que, dicen, ¿por qué no hicieron la lucha de L.A. Park contra Rush, de Máscara contra Caballera? Yo, pues, desafortunadamente o desgraciadamente, los promotores ponen, y ellos disponen. Claro. Es eso. Pero, pues, muchas gracias, señor, te agradezco mucho, y te vuelves. Gracias, señor. Le mando un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, hasta luego. Saludos, buena noche. Ahí está la gente, gracias a la gente que nos está mandando estrellitas, ya empezaron a llegar las estrellitas, gracias por mandar estrellitas. Por cierto, aprovechando que están mandando por ahí estrellitas, 81-25-740076, 81-25-740076. Ya anunciamos, vamos a regalar la Máscara de Conan. Es una Máscara original, firmada por Conan. Ahí está. Es esta Máscara. Vamos a estar regalando. ¿Cómo la vamos a regalar? Es una Máscara original. No es profesional. Es original, porque estas se utilizaron para que Conan las entregara, y Conan las firmó. Por ahí anda la foto, después se las hago llegar. Al igual que ese mismo día, Conan sacó estas playeras. Estas son las playeras de Conan, por cierto. Entonces, vamos a regalar esta Máscara de Conan. Firmada por Conan. Ahí está. Se ve. Firmada por Conan. ¿Cómo la vamos a regalar? ¿De qué forma la vamos a regalar? Ahora en la transmisión, en la parte de abajo, pueden encontrar una insignia azul. O si van directo al home de mi fanpage, dice, conviértete en suscriptor o conviértete en colaborador. Hicimos un grupo exclusivo para suscriptores. Un grupo exclusivo para suscriptores. Entonces, tienes que pagar una suscripción de forma mensual. Al llegar a 100, al llegar a 100, vamos a regalar esta Máscara en un Facebook Live. Vamos a meter los nombres de esas 100 personas, y la vamos a regalar. ¿Qué beneficios tienes al suscribirte de forma mensual? Punto 1. Antes de que soltemos alguna noticia exclusiva de forma pública, la vamos a anunciar en el grupo. Punto número 2. Vamos a hacer podcast nada más para los suscriptores. No van a estar en Spotify, no van a estar en YouTube, y no van a estar en Facebook. Solamente los vamos a hacer ahí. Podcast con Conan, podcast con Hugo Sabinovich a veces, podcast con Mr. Iwana, podcast con Daga, podcast con muchos luchadores. Vamos a tener interacción, convivencias digitales con luchadores. Mientras regresa el tema este del COVID. Cuando se tenga otra vez la oportunidad de que podamos estar todos, vamos a tener convivencias donde los primeros en ingresar a la convivencia van a ser este grupo, van a tener más tiempo, va a ser una convivencia especial con los luchadores. Mucha gente a mí me ha dicho, tú que sabes de promotor, no sabes hacer lucha libre. Generalmente la gente dice, porque escuchamos al público. Es mentira, nunca escuchamos al público. En este grupo vamos a tener la oportunidad de que tú nos ayudes a hacer los carteles que se estarán produciendo por la esquina Network. Flamita o Rey Horus. No, pues queremos ver a Flamita en una encuesta. ¿Contra quién lo quieres ver? Estas son las opciones. ¿Contra Baby Extreme por esto? No. Y si metes un triangular, vamos a hacer los carteles con los aficionados. Los carteles con los aficionados. Dicen que no sabemos hacer lucha. Interactúa. Vamos a hacer los carteles juntos. Vamos a hacer lo siguiente. Tú siempre dices, o muchos dicen, tú que vas a saber narrar. Tú no sabes narrar. ¿A ti quién te dijo que eres bueno para narrar? Tú sabes más que yo, seguramente. Te invito a narrar conmigo. Vamos a narrar un evento de caos. Vamos a narrar un evento de la esquina Network. Pido autorización. Vamos a narrar un evento de Lucha Time. Vamos a narrar un evento de alguien aquí en Monterrey. Promociones Cadena. La empresa Regio Montana. De las próximas funciones. Te invito a narrar. Dices que no sé narrar. Te invito a narrar conmigo. Pero solamente vamos a agarrar a gente de los suscriptores. Tú dices que yo no sé de lucha. Dices que no sé de lucha. Te invito a que ustedes y yo hagamos un Facebook Live y que me digas que sabes más que yo de lucha. Pero si no estás suscrito, no va a suceder. En la parte de abajo ya pueden encontrar cómo suscribirte. Y vamos a regalar máscaras. Vamos a regalar playeras. Vamos a regalar boletos. Vamos a regalar varias cosas. Por ahí tengo una máscara de Wagner. Tengo una de Penta. Tengo una de bandido que voy a regalar. Así que solo los que se suscriban van a tener estos beneficios y contenido exclusivo. Luchas que nadie ha visto. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Meni López, Ciudad Juárez. ¿Quién? Perdóname. Meni López. Mi querido Meni. Meni López. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? También bien. ¿Todo bien? Bueno. Pues sí, rápidamente. A mí me cuentas. Opinión personal sobre el regreso de Wagner al Consejo. Ok. Por un lado, en este momento tenemos que la terapia está recayendo sobre el último guerrero. Sobre todo sobre los pesos completos. Atlantis está casi fuera. Panthers está afuera. Felino y Casas están los pesos bajos. En ese momento, la llegada de Wagner, la peor que será por un hechicero, para un terrible medio camino, por una heforia, pues va a ser verdaderamente elemental. Aparte de la visión que le va a dar que alguien regrese, y yo diría que el grito de, en mi casa, que no es en triple A, pues no es algo que va a, que va a ser el resumen todo el mundo. Por un lado. Ok. Por otro lado, también, puede que esté pensando en que los chicos lleguen a los institutos del Consejo Mundial, a la escuela del sistema de desarrollo. Son muy pocos los jóvenes, pero estar en la escuela les va a ayudar a una realidad. Y sinceramente, eso es el resumen que ahorita, los dos van a aumentar el concepto. Lo tienen todo para triunfar. Ese consejo va a ser otro gran apoyo. Los hijos de Wagner. Es correcto, te escuché bien. Los hijos de Wagner. Sí. Te voy a decir que estoy de acuerdo. A mí me encanta el trabajo del hijo de Wagner. El hijo de Wagner domina perfectamente las cámaras, domina muy bien el micrófono. La gente lo puede ver en las entrevistas que da. Ha aprendido muchísimo en todos los viajes que tiene a Japón. Creo que es el único mexicano en este momento que tiene un contrato de exclusividad fuera de violento Jack, que ya vive en Japón. Como lo tiene él con Noah Wrestling. Creo que tal vez por ahí Flamita tenía un contrato o algo así. Todos van por fechas, pero el hijo de Wagner tiene un contrato de exclusividad con Noah. Ha luchado en Panamá, ha luchado en Costa Rica, ha luchado en varios lugares y ha agarrado bastante experiencia. Sabe lo que significan los escenarios grandes y yo estoy de acuerdo que definitivamente el llegar al Consejo Mundial al hijo de Wagner o al galeno del mal le beneficiaría bastante. Sí, recordemos que va a tener antes de llegar al Consejo. Que no me equivoco, es el único mexicano hasta ahorita que ha visto las seis empresas fuentes de Japón. Es un bicho de Japán que no cualquiera escribe. Es un bicho de Japán que menos siente que ir ahí. Es un bicho de Japán y el un sesón. Así es. Antes de llegar al Consejo. Y por último, para terminar, pues mucho se habla de Saiko, que si se equivocó, que, bueno, para tal asunto muy simple, gana la máscara de Wagner y el siente pase de acción tener el megacampionato y una presión, pero hay programación por el mismo tiempo hasta ahora y no oliendo el campeonato, el siente paso para la conservación de Saiko. Wagner después empezamos a correr la marcha a los ojos de uno detrás de la pantalla o se entró en la arena. ¡No, qué gran error! Pero simplemente usted dentro del sistema está viendo a dónde creció Wagner. Sí. Querido, ya como sea, pero vámonos, se fue para arriba. Muy fácil. Sigue siendo estelar. ¿Cuántos luchadores pierden la máscara y dejan de ser estelares? Wagner sigue de estelar. Y te digo algo, llegando a la Arena México, ¿Va a ser estelar otra vez? Sí, es estelar. En AAA nunca dijo en mi casa. Regresando al Arena México y vuelvo a decir en mi casa con ese tono olvidemos, saca de la México. Sí, es cierto. Cuando suene el Bad Medicine se va a caer y van a estar los tambores. Te digo algo, si Wagner regresa al Consejo Mundial yo creo que cada ratito va a estar a reventar la Arena México. Y si le hacen un pique con Atlantis o si le hacen un pique con Carístico va a estar a reventar la Arena México. Sí, el último aspecto que tenía. Muchos están por enterrar a Wagner, perdón. Pero, ¿quién dice que en ese momento New Japan y yo no están esperando que firme y firmándamelo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Te digo algo, firmando Wagner con Consejo Mundial es bien probable que regrese a New Japan. Tienes toda la razón. No, pero, ¿sabes qué? No creo que Wagner firme con el Consejo. No creo, porque él trae, él lo ha dicho, él trae el plan de retirarse ya en uno o dos años más. De hecho, para este año, me acuerdo que en enero teníamos un plan Alberto el Patrón Wagner y yo o la Dinastía Caras, la Dinastía Caras, el legado Wagner y yo teníamos un plan nacional de hacer algo bastante grande y pues se cayó esto, pero los dos ya me habían dicho, ¿sabes qué? Uno o dos años y nos vamos. Yo creo que con esto del COVID se reduce a un año y se va. Posiblemente ya tiene tiempo de prepararse un poco más físicamente y alargar un par de años. Porque un poco que tengan el consejo, un poco que tengan un día para se lo convence estar un poco más en tu negocio. No sabemos qué va a pasar. Perfecto, mi querido Manny. Un saludo, un abrazo a todos, a usted y a todos que están conectados. Gracias, igualmente Manny, abrazo hasta Juárez, a la frontera. Ahí está el buen Manny, gracias por haberse comunicado. Me están diciendo que cuánto cuesta la suscripción. De hecho, si le pican, si le dan clic, cuesta 95 pesos. 95 pesos. Y dice, es que está muy cara. Pues yo creo que si le preguntas a Conan cuánto te vende esta máscara, mínimo te la van a andar vendiendo en 200, 300 dólares. Más o menos. Si tú intentas comprar un solo evento, un solo evento debe de andar en los 100 pesos aproximadamente. Acá te vamos a poner eventos. Si tú intentas comprar un meet and greet en alguna convivencia, anda entre los 100, 150. Acá vas a tener acceso porque es uno de los beneficios. Si realmente comienzas a sumar boletos, te vamos a regalar boletos de las filas de adelante o las de ring general. Si lo sumas, un par de boletos, tres, cuatro boletos, son muchísimo más que 95 pesos. Entonces, son muchos los beneficios realmente para que sean los 95 pesos. Las noticias exclusivas, la interacción. Hay algunas reglas para entrar. El hecho de no filtrar información, algunos pantallazos, no puedes compartir tu usuario para ingresar. Hay algunas reglas y restricciones en el grupo, pero ya lo puedes hacer. Yo si quiero, pagaré mi suscripción. Gracias, Paloma. Ahí está. De hecho, hoy me dio mucha risa que lo anuncié en la tarde, lo anuncié, y los dos primeros que pagaron suscripción son de los que siempre me tiran y me tiran y me tiran y comparten mis publicaciones en grupos para tirarme y me tiran y me tiran y me tiran y me tiran y me tiran. Y fueron los dos primeros en pagar la suscripción. Los dos primeros en pagar la suscripción fueron dos super haters que les agradezco de todas formas porque me queda claro que una cosa es la interacción que tenemos y otra cosa es que si nos saludamos o no, pero dos super haters fueron los primeros en hacer esto. Entonces, pues ya está la suscripción lista, ya está la suscripción disponible. Hay un grupo que se llama Roberto Figueroa Plus Más, así es como se llama. Incluso pueden ir, lo encuentran. Contra Wagner sería una buena rivalidad para culminar. y los beneficios y los beneficios, los beneficios los empezamos la otra semana. A partir de lunes empezamos con los beneficios en el grupo de los colaboradores o de los suscriptores a la página. Llegando a 100 suscriptores vamos a regalar esta máscara de Conan. A mí me encanta tu contenido pero o pago la suscripción o comemos en casa. Gracias Raúl. Este programa se va a seguir quedando aquí todos los días de 10 a 11 de la noche. Pero por ejemplo traigo ahí un plan de hablar con Conan y con Hugo Sabinovich específicamente de psicología y de marketing de lucha libre. Es algo diferente, creo que al día de hoy nadie habla de marketing ni de psicología de lucha libre y hoy ¿cuánto dura el tiempo de la suscripción? Es de forma mensual. Es de forma mensual. Es de forma mensual. Es de forma mensual. Yo que no tengo tarjeta ¿cómo me suscribo? Habla de lucha Conan Vee contra el fresero contra Dr. Wagner. Esa toalla le cuelga para eso. Pero creo que nadie se pone a hablar como de marketing y de psicología libre. Entonces traemos un plan nada más para hacerlo ahí. Nada más para hacerlo ahí. Tenemos un tema de como un tipo especial de puras cómo hacer llaves de lucha libre explicadas por un maestro que solamente van a ver ahí. Clases de lucha libre no son clases más bien es una enseñanza o son unos videos para cómo se hace este tema de las llaves de la lucha libre y cosas por el estilo lo queremos hacer ahí. Entonces va a haber bastante contenido diferente que van a encontrar a través de la de este de esta suscripción. Ejemplo también te puedes suscribir. Ahí también vamos a pasar el evento de la esquina los eventos de la esquina los vamos a pasar ahí. Por cierto aprovechando esto si me suscribo este mes donde no hay eventos seguiré contando en la rifa de boletos sí literal los primeros 100 participan en 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 la máscara Facebook a mí me da un un registro de los primeros 100 de los primeros 100 Ángel Carrizales o debo renovar siempre tú pagas un mes te quedas un mes y es tu decisión si haces el otro mes si no lo haces el otro mes etcétera 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 ya cada quien toma la decisión y de hecho no puedes pagar de forma anual te lo va registrando de forma mensual son 95 pesos mensuales ya lo puedes comprar aquí está en la parte de abajo hay un grupo especial para esto este entonces ahí lo van a poder encontrar y vamos ahí a hacer máscaras regalos playeras vamos a regalar bastantes cosas para todos los que estén suscritos convivencias etcétera ya para despedirnos el próximo martes 8 de septiembre tenemos el primer evento producido por la esquina network no hay show no hay storylines no hay rivalidades no hay te peleas en el gimnasio te peleaste en los vestidores te peleaste no hay nada de eso la esquina network se va a dedicar a producir solamente buenas luchas puras buenas luchas y de hecho cada evento de la esquina network se llama solo buenas luchas ya puedes comprar tu boleto digital está en 100 pesos viene Laredo Kit en contra de Baby Extreme en contra de The Tiger de Nuevo Laredo en la lucha semifinal viene Black Taurus y el hijo del espectro en contra de la Hardcore Crew que es muerte extrema y Médico Brujo y luego viene un mano a mano Epidemius contra Fulgor que Fulgor lo han visto en la arena en Aucalpan lo han visto en Mexa Wrestling y luego viene otro mano a mano de Radar que es un chavito buenísimo buenísimo tiene unos vuelos increíbles y se va a estar enfrentando este se va a estar enfrentando a Rey Destroyer Junior que también tiene como 17 18 años entonces después llega semanas después viene Rey Horus viene Flamita viene Bandido las estrellas para que estén muy al pendiente viene Bestia 666 viene Damián viene Nicho este van a estar llegando cada 15 días cada 15 días van a poder encontrar estos eventos que no van a estar en YouTube no van a estar en Facebook muy al estilo PWG que realmente lo van a disfrutar solamente los que paguen el evento o los que estén suscritos al canal al grupo de colaboradores o de suscriptores de Roberto Figueroa esa es la forma en la que lo van a poder ver entonces para que la gente se prepare es el próximo martes 8 de septiembre martes 8 de septiembre ya están los boletos www.laesquinanetwork.com o puedes ir directo al Facebook de La Esquina Network Roberto ¿por qué van a participar en la rifa los que están suscritos? por la máscara de Conan es lo primero que vamos a rifar al momento de llegar a 100 suscritos vamos a regalar la máscara de Conan no les voy a enseñar qué diseño es no se los voy a enseñar pero después de la de Conan voy a regalar una de Wagner que está hecha por Bucio el mismo que le hace las máscaras a Caín Velásquez el mismo que le hace las máscaras a Rey Misterio junto con el agente asiática es una máscara hecha por Bucio de Dr. Wagner esta si es profesional y tiene historia esta la vamos a regalar también vamos a regalar la de Penta vamos a regalar una de bandido profesionales vamos a regalar playeras ok Robert y si solo se suscriben 15 ya perdí no porque otra vez me va haciendo el registro de los nombres y cuando hayamos llegado a 100 yo voy a saber quienes fueron los 100 primeros que se suscribieron los que no tenemos la suscripción porque no podemos participar porque la intención es obviamente para hacerlo un grupo bastante selecto es un grupo selecto es un grupo de verdaderos fans que están ahí esa es la razón señoras y señores como todos los días de 10 a 11 de la noche gracias por haber estado nos vemos el día de mañana recuerden ya están a la venta los boletos digitales digitales para el primer evento solo buenas luchas martes 8 de septiembre el aredo kit black towers the tiger baby extreme este llega el hijo del espectro llega fulgor etcétera 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 buena noche para todos mañana nos volvemos a ver viernes no importa estamos aquí de 10 a 11 de la noche vamos a platicar de lo que se viene para el summer slam de lo que se está viviendo con esto de smackdown y los aficionados digitales vamos a platicar de lucha libre gabacha de lucha libre gringa el día de mañana buena noche para todos y recuerda suscribirte también este es gratuito el canal de youtube de la esquina network pero los podcast y muchas cosas más van a estar solamente acá con la suscripción de roberto figueroa buena noche hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!